Ese soy yo, ese gane, yo, ya gane, ya gane Y el chiletón pa' lo pido, que bonito ¡Lupido, Lupido, 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 Lupido! Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Dice sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino que me marcó el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es un abismo igual como otras vidas Tragedias y comedias llevan por existir Todos gozan lo mismo Y todos sufren lo mismo Es una ley eterna De llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dice, ay, dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindó el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Y al llevar Rosamelia Rivera Y su hijo el borracho Mire, comanda Y arriba, comanda Y arriba, comanda ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindó el destino Porque me gusta el vino Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dice, ay, dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindó el destino El bálsamo que alivia Mi amargura No brindas, no brindas, no brindas No brindas, no brindas No brindas, no brindas No brindas